¿El resto de la isla cómo van a quedar? Pues se mejoran todas, o sea, de Quinajo. Van a conectar principalmente cuatro municipios, ese corredor que ya anunciamos en febrero, que se está empezando a estudiar para trabajar en él, pero desde luego va a beneficiar a toda la zona norte, centro-norte. Las cabeceras, las cabeceras municipales, que es de lo que se trata también, van a estar conectadas con la capital de la isla, por ejemplo, Aría, cada dos horas. O sea, cada dos horas va a tener una conexión con los vecinos de Aría, venir abajo. Quinajo, cada hora y cuarto. San Bartolomé, 40 minutos, y a veces hasta cada 20 minutos, pero como media, y Teguise cada 45 minutos. Se hará en la próxima fecha lo que es mejorar todavía más, que ya es bastante bueno, lo que es el sur, Tías y Aiza, pero sí vamos a pasar de una oferta de en torno a 3 millones de kilómetros a 3 millones 300 mil, y en expediciones ahora estamos en torno a 119 mil anuales, vamos a pasar a 142 mil, o sea, con lo que las plazas se ofertan demasiado. El Cabildo de Lanzarote, consciente de la demanda ciudadana en materia de mejora del transporte público, que es una de sus principales preocupaciones, ha venido trabajando, creemos que de manera intensa, desde la consejería que dirige Ramón Bermúdez, no solamente en la mejora de infraestructuras que ya han sido presentadas, llámese intercambiador de guaguas, ese plan de marquesinas, estaciones de guaguas de Playa Blanca y la que esperamos concluya pronto de Arrecife, sino fundamentalmente en la mejora de la conectividad y de la oferta de servicio. Gracias por ver el video.